Nuevo capítulo en la crisis de los socialistas Ourensanos. Susana Vallo y María Devesa, dos de los cinco ediles díscolos, han planteado esta mañana al regidor Ourensano a través de un documento escrito su renuncia como miembros de la Junta de Gobierno local. De esta forma queda en manos de Agustín Fernández, aceptaron no su salida de un órgano ejecutivo en el que también se encuentra otra consellera rebelde, Mónica Vázquez. Tanto Vallo como Devesa cuentan con dedicación exclusiva, por lo que económicamente no les afecta asistir o no a plenos o juntas.